Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo abrir esta Goblin Knight ¿vale? que básicamente pues nos va a estar apareciendo tal que así ¿vale? con estos bloques irrompibles ¿de acuerdo? y estos bloques irrompibles pues en modo survival ¿vale? desgraciadamente no los podemos romper ¿vale? como vais a estar viendo ¿vale? bueno aquí he colocado yo artificialmente sí pero los demás no, no hay ninguna forma de hacerles daño ni nada ¿vale? entonces bueno a lo mejor os estaréis preguntando ¿vale? pero con un pico nosotros podemos por ejemplo cogemos por ejemplo este pico de aquí, yo con un pico puedo picar el alrededor y acceder por uno de los lados sí ¿vale? es decir es un poco tontorrona esta entrada ¿vale? ya que puedes acceder por cualquier otro lado es decir no tiene tampoco mucho sentido como veis acaba de entrar ¿vale? pero bueno si queréis desbloquear la entrada lo que hay aquí básicamente es una especie de trofeo ¿vale? un pedestal en donde os pide que pongáis el trofeo de una de estas cabezas ¿vale? como veis aquí pues nos pedirían un poquito el trofeo por ejemplo del naga ¿vale? entonces el trofeo básicamente lo conseguís cuando matáis al mob ¿vale? así que si tenéis el trofeo pues lo podéis poner y básicamente cogemos el trofeo del naga ¿vale? y como veis aquí pues aquí aparecía la cabeza del naga entonces haríamos clic derecho y lo podríamos poner y se nos rompería todo automáticamente ¿vale? pero bueno como he dicho no es del todo necesario ya que ya vamos a tener el exceso directo ¿vale? si rompemos un par de bloques en la parte de fuera ¿vale? ya que por algún motivo nos permiten romper los bloques ¿vale? así que nada ahora simplemente pues sería ir explorando ¿vale? ir explorando las distintas zonas y tratando de que no nos revienten ¿vale? y poco más que decir espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en futuros vídeos chao chao